El candidato a la presidencia municipal de la isla, Aurelio Joaquín González, realizó su cierre de campaña en un evento donde a temprana hora asistieron cientos de simpatizantes del partido tricolor, así como los diversos representantes de sindicatos en el municipio, los cuales primeramente se deleitaron con un concierto de música y más eventos que tenía preparado el programa de la noche. A su llegada y acompañado del también candidato a la diputación Freddy Marrufo, Aurelio Joaquín habló acerca del lamentable homicidio del aspirante a la gubernatura en el estado de Tamaulipas por su mismo partido y aprovechó para manifestarle a la gente cosumeleña que la seguridad pública será una de las prioridades en su gobierno. Obviamente muy contentos de estar aquí, más de 10 mil personas me reportan ya aquí en el salón de fiestas Moby Dick, muy contentos por la respuesta de la gente, esta gran fiesta por la unidad en Cozumel, creo que es importante, es un parteaguas que se da. Y bueno, quiero decirles que aunque el PRI está viviendo momentos difíciles por este terrible atentado sufrido en Tamaulipas a nuestro candidato a gobernador, de todas maneras tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir adelante los candidatos a gobernadores en los diferentes estados, a presidentes municipales y a diputados locales. Es importante que la gente vea la fuerza, que la gente vea que nosotros estamos entregados con pasión para cambiar las cosas en México, en Quintana Roo y obviamente nuestro querido Cozumel. El PRI está más unido que nunca, los gobernadores de mi partido, el revolucionario institucional, los candidatos a gobernadores estarán presentes hoy en Tamaulipas en lo que son los funerales del candidato a gobernador, que en paz descanse por el PRI en Tamaulipas. Y bueno, nosotros estamos más unidos que nunca y estamos a favor de que se esclarezca lo más pronto posible este crimen artero. Pero estamos felices de estar aquí con la gente de Cozumel, de estar aquí con la gente que nos ha apoyado en campaña, de estar aquí con la gente que apoyó y sigue apoyando a Roberto Borja Angulo, candidato a gobernador, a Freddy Marrufo, candidato a diputado local por Cozumel, y a Aurelio Joaquín, a su amigo Lito, desde aquí, desde el Salón de Convenciones. Por último, el candidato pidió a la ciudadanía votar libremente este 4 de julio y evitar de ese modo el abstencionismo. Bueno, pues obviamente que salgan a votar este 4 de julio, nuestro peor enemigo es el abstencionismo, decirle a la gente de Cozumel que confíe en Roberto Borja, que confíe en Aurelio Joaquín, que confíe en Freddy Marrufo, así como nos ha dado la oportunidad nuestro partido, hemos aprendido de un gran gobernante, de Félix González Canto, para trabajar para todos y con todos, eso es lo que se necesita en Quintana Roo. Con imágenes de Julio May, reportó para Canal 10, Jorge Cupul. Gracias por ver el video.